Hola, amiguitos. Hoy vamos a aprender algo diferente. Bienvenidos a su clase de español. Hoy estamos en la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad. La primera palabra que vamos a aprender hoy es ciudad. Hay muchas cosas aquí en la ciudad. Today we are in the city. We are in downtown. Downtown significa centro. Y en el centro de la ciudad there are many, many things. Por ejemplo, tenemos los carros. In downtown there are a lot of things in my city. Because my city is big. So downtown is always so crowded. There is many people here. There are many cars here. And there is a lot of noise. In downtown we have el carro. Do you hear that? That's a motorcycle. We also have motos. Repite. Carro. Carro. Muy bien. Motos. Muy bien. La ciudad. Repite. Ciudad. Muy bien. También tenemos las calles. Calles significa street. The street. As you can tell, as you can see, we have the cars coming on and motors and there is a lot of traffic here. También tenemos la esquina. esquina. Esquina significa corner. Sometimes in downtown we have some people selling things in the corners. Like orange juice and just different kind of things that people sell in the corners of downtown. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el centro? Hay mucha gente. También tenemos muchas personas o gente. Gente significa people. Personas significa persons. Muy bien. Repite, amiguito. Centro. Centro significa downtown. Muy bien. Carro. Motos. Calles. Esquina. Gente. Personas. Muy bien. En nuestra ciudad hay dos medios de transporte muy importantes. Los buses y los taxis. In our city, there are two very important ways to transporte. For example, we have taxis. Taxis are yellow cars. That they take you where you need to go if you don't have a car or if you don't have a motorcycle. Taxis and we also have buses. We call them buses. Repite. Taxis y buses. Muy bien, amiguitos. Ahora, vamos a ver cuáles son las diferencias entre la ciudad y el campo. Let's see the difference we have in between the city and the farm. In the city we have a lot of noise. Hay mucho ruido. Ruido significa noise. En la finca hay silencio. Silence. ¿Qué puedes oír tú en la ciudad? ¿Puedes oír los carros? Las motos. ¿Puedes oír también los pájaros? No. You can hear the birds in the city. You can hear the birds in the farm. Muy bien. También tenemos en la ciudad muchos edificios. Edificios. Buildings. Edificios significa buildings. We have big buildings in the city. And they are very close to each other. Cerca. Están cerca el uno del otro. En la... In the country we don't have buildings. We have little houses in the farm. Little houses in the farm. Otra cosa muy importante que debemos aprender es muchos y pocos. Another y pocos significa few. We need to know the difference between many and few. Debemos conocer la diferencia entre muchos y pocos. Cuando tenemos muchos animales estamos en la finca. Muchos animales. En la ciudad tenemos pocos animales. Tenemos few animals in the city. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En la ciudad tenemos mucha gente. In the city we have a lot of people. Gente, remember, significa people. Muy bien. En la finca tenemos pocos carros. Muchos carros. Muchos carros. Y muchas motos. En la finca tenemos pocos pocos carros y pocos motos. Muy bien, amiguitos. En la ciudad hay mucha bulla, mucho ruido y mucho tráfico. Hay mucha contaminación. That's very important too. Contamination. En la ciudad tenemos contaminación. In the farm we don't have contamination. We have air fresco. Aire fresco. Muy bien. In the farm we have fresh air. We can breathe fresh air because we are in between the mountains, in between animals and it's fresh. Hola. En la ciudad tenemos mucha contaminación. Pero en el campo tenemos aire fresco. In the country you can breathe fresh air. But in the city we have a lot of contamination because of the buses, the taxis, all of the cars, the motorcycles and many other things. Bueno, amiguitos, vamos a repasar. Let's review nuestras palabras que aprendimos el día de hoy. Repite. Ciudad. Ciudad. Muy bien. Centro significa downtown. Carros significa car. Motos significa motorcycles. Calles significa trees. Esquina significa corner. Gente y personas significa people. Muy bien. Taxis, bases. City, farm. City es ciudad. Farm es finca. Muy bien. Ruido es noise. A lot of noise. Edificios. Buildings. Animales. Animals. Gente. People. Silencio. Silence. House. Casa. Y muchos y pocos. Muchos significa many. Pocos significa few. Muy bien, amiguitos. Hoy aprendimos cosas nuevas sobre la ciudad. I will see you in our next class. Adiós, amiguitos.